Música 1865 Nace una pequeña joya acunada entre guajanas y mieles en los cañaverales del sur Nombre, Mercedita Vocación, Hacienda Azucarera Madres, la dedicación y la perseverancia Padre, Don Juan Serrayez Pionero visionario que en su modesto alambique importado desde Francia fermentó la melaza del ingenio creador para destilar un inmenso legado de tradición, excelencia y orgullo Música Ese gran legado floreció de generación en generación creando en 1935 la destilería Serrayez En la misma hacienda Mercedita Cuna del sueño de Don Juan Nació su producto más famoso Don Cu Orgullo puertorriqueño de renombre mundial Don Cu Punta de lanza de una gran industria que ha dejado su huella en la historia de nuestro pueblo Música Música A través de generaciones La familia Serrayez ha unido los mejores valores tradicionales a la más avanzada tecnología para convertirse en una de las empresas líderes de manufactura y mercadeo de Puerto Rico Hacer un gran ron requiere la mezcla ideal del arte y la ciencia combinando la precisión de la ciencia con la creatividad del arte Música En Serrayez Ciencia y arte se unen para producir los mejores rones de Puerto Rico y el mundo Música Música Casi 130 años después que Don Juan comenzó a sembrar futuro Serrayez es mucho más que rones Música Hoy día es una gran industria que produce o distribuye más de 80 líneas de productos que delitan a millones de paladares en Puerto Rico Estados Unidos América Latina y Europa Gracias al talento y dedicación de más de 375 empleados en sus facilidades de producción y mercadeo en Ponce, Camuy y San Juan Música Música Gracias al esfuerzo de este gran equipo borincano Serrayez es líder del mercado local de espíritus destilados Y esto, más que un merecido orgullo para nuestro excelente equipo humano es el mejor homenaje que brindamos a la gloriosa tradición familiar de casi 130 años que tiene su origen en la gran joya de la corona Don Cu Música Puerto Rico es famoso por la calidad de sus rones que simbolizan el espíritu tropical Don Cu es el ron premium de Puerto Rico dirigido al consumidor que busca calidad suavidad y mezclabilidad Música Y el ron de mayor aceptación y crecimiento en Puerto Rico es Don Cu Cristal que disfruta de un halagador crecimiento promedio de 10% anual Música Este notable crecimiento es resultado de la óptima calidad en la elaboración junto al excelente posicionamiento y mercadeo de Don Cu Cristal el ron blanco ideal para mezclar con todo porque cualquier bebida preparada usualmente con vodka o ginebra adquiere una nueva dimensión con cristal además goza de la imagen sofisticada de la marca Don Cu que lo posiciona como uno de los mejores espíritus destilados en el mundo Música Música Ya se va asomando el sol por detrás de la montaña por detrás de la montaña Música y su luz entre en la cabaña del hombre madrugado Música ese es el trabajador que con empeño trabaja que trabaja, canta y trabaja hacemos ventricación Música 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 Cuando canta el gallo ya se da el casorio y orgulloso en novio su mujer presenta todo el pueblo ofrenda sus felicitaciones llenos de emociones se van para fiesta y el novio ya piensa ahora si eres mía Música Inspiración de mis sueños tú eres la luz de mis días sin ti seguir no podría sin ti no tengo consuelo Música Por el sol imploro al cielo no me quite tu querer nuestro amor ha de crecer porque vida le estás dando aquí te estoy suplicando porque tu vida es mi vida Música Con la bendición del cielo va naciendo un nuevo día me estoy dando la alegría en todos los corazones Música Los campos con los colores alegan al rey señor todos inundan de amor celebrando esa llegada en planito de mañana con la bendición de Dios Música Darse el amanecer buscar para más conocer viajar por el mundo infinito y ver lo que nunca soñé en el cielo azul buscar y buscar y calar las montañas del fondo del mar y así seguir yo mi sublime ideal y de soñar y lograr esa mi gran verdad Música Música Con la clásica tradición serrayés se ha elaborado un ron blanco tan cristalino que lo hemos llamado Don Q Cristal un ron de característica suavidad Don Q Cristal eleva su bebida favorita a una nueva categoría de sabor solo y para mezclar pruebe Don Q Cristal Imagínatelo Disfruta el lugar superado con cristal 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 Don Q Cristal Cristal Espectacular Cristal Cristal Y sabe mezclar Cristal Cristal Imagínatelo Y superado Don Q Cristal Don Q Cristal Cristal Fantasías bien llegan y se van invaden tus recuerdos no las puedes olvidar suaves cristalinas se apoderan de ti por siempre te persiguen y las tienes que vivir suaves cristalinas fantasías de cristal momentos que se escapan y quieres capturar así suave Don Q Cristal así suave A través de memorables campañas publicitarias Don Q Cristal ha logrado consolidar su presencia en el exigente público que le favorece con su predilección los consumidores típicos de cristal son hombres y mujeres jóvenes de 18 a 30 años de edad modernos liberales exitosos y sociables gente de gusto impecable de estilo de vida dinámico y que exigen siempre lo mejor Por su excelente calidad y versatilidad que siempre siguen hablando bien de ti claramente Cristal es suavemente mejor y hoy Cerreyes se prepara para el nuevo milenio de globalización en los mercados con un excelente producto de gloriosa tradición Don Q Cristal con un nuevo diseño y empaque irrellenable no solo se posiciona a la par con las mejores bebidas premium del mundo sino que habla bien en todo el planeta de Puerto Rico y de la mano de obra borincana Por eso en honor a esa gran tradición de renombre mundial conservamos con orgullo la gran calidad suavidad y mezclabilidad de Don Q Cristal y lo vestimos de gala en una nueva botella con nueva etiqueta en fin nueva imagen para ese gran ron de siempre un verdadero líder así lo convertimos en estandarte de orgullo ante el mundo entero nuestro embajador un gran símbolo de nuestra puertorriqueñidad como el morro como el coquí como el yunque como nuestra música el gran espíritu de Puerto Rico Don Q suavemente mejor claramente cristal y y y y y y